El Ayuntamiento de Collado Villalba continúa con el programa de mejora y mantenimiento de colegios públicos de la localidad. A través de las concejales de educación y obras se ha llevado a cabo este plan de actuación en el que se aprovecha preferentemente los meses de verano para ejecutar trabajos. La alcaldesa de Collado Villalba, María Olavargas, ha visitado el pasado viernes el colegio Cañada Real y ha destacado que estas reformas se incluyen dentro de las actuaciones que hace la Brigada Municipal en capítulo de pintura, electricidad, albañilería, obras de fontanería, cerrajería y mejora de accesibilidad y desbroce. Estas obras de mantenimiento son las que tiene competencia el Ayuntamiento de Collado Villalba. Todas las inversiones que se hacen y que se hacen en periodo escolar para no molestar a los niños, por ejemplo, en el caso de este colegio, entre otras cosas que se han hecho, de arreglos de fontanería, de pinturas variadas, de arreglos de puertas, de cerraduras, de pequeños remates, hemos cambiado el suelo de dos aulas de infantil porque realmente hemos visto, habéis visto que queda uno de los suelos antiguos y la diferencia es abismal. Aquí están niños de 3 a 5 años y la verdad es que machacan bastante todo lo que utilizan bien, eso es lo que tienen que hacer los niños de 3 a 5 años y que lo hagan en unas condiciones más favorables y todo lo que se les pueda facilitar en las horas de juego y de aprendizaje, pues es nuestra obligación. Se han acometido muchísimas más obras a lo largo de todo el verano en prácticamente todos los colegios y las escuelas infantiles de Collado Villalba, pues en ese sentido, pintado de vallas, arreglo de pérgolas, pequeñas obras de fontanería, ampliación de tuberías para dar servicio a más aulas y hay una obra un poquito más especial que es donde vamos a hacer la inauguración del curso escolar, que es un aula TEA que concedieron al Colegio Miguel de Cervantes por primera vez y que ha tenido que hacerse porque va a haber alumnos TEA que tienen que tener unas condiciones, unos requisitos especiales y una ubicación especial. Respecto, muy contentos con las mejoras acometidas y muy agradecido al Ayuntamiento por lo que ha hecho, porque la verdad que lo veníamos pidiendo ya hace tiempo y siempre que las instalaciones se mantengan en buen estado siempre es un aliciente para empezar bien, siempre preparando muchas cosas, con mucha ilusión, con muchas ganas para mejorarnos a nosotros mismos y también con la idea de colaborar con el Ayuntamiento y que los chavales sean también partícipes de la vida de la localidad, desde el ámbito escolar, que es la idea. También la Comunidad de Madrid durante el pasado curso escolar ha emprendido varias actuaciones, aparte de la obra ejecutada en el Ricardo León y en el Mariano Benyuri de la sustitución de la instalación eléctrica. En el Colegio Miguel de Libes se han realizado arreglos de la cubierta de los edificios de primaria, administración y gimnasio. En el Colegio Tierno Galván se han acometido reparaciones de la cubierta y del gimnasio y en el Colegio Peñalara se han cambiado todas las ventanas del comedor y parte del edificio. El ayuntamiento tiene competencia en el mantenimiento, en las obras de mantenimiento de los colegios, no así en las inversiones. Los edificios que albergan los colegios, si bien están en suelo municipal, son de la Comunidad de Madrid, son competencia autonómica y propiedad de la Comunidad de Madrid, igual que los centros de salud. Entonces, por un convenio, por un acuerdo al que se llega con ellos, todas las obras de mantenimiento de los colegios las hace el ayuntamiento, pero las de inversión las hace la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en Peñalara también han hecho obras de inversión arreglando un acceso o poniendo unas ventanas nuevas que tenían que acometer y que estaban solicitadas y el resto del mantenimiento lo hemos hecho nosotros. En el caso de Mariano Benyure, la obra era cambiar el sistema eléctrico entero. Pensad que estamos hablando de un colegio de hace 40 años, prácticamente con el sistema eléctrico de hace 40 años y absolutamente digitalizado, con lo cual el sistema eléctrico era incapaz de soportar un colegio digital. Entonces ha habido que cambiar todo el sistema eléctrico y efectivamente ha sido un obrón de en torno a 350.000 o 360.000 euros.